En la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, están elaborando una macroimpresora 3D para construir casas de un material similar al cemento, pero es reciclable y logra un fraguado muy rápido y también muy resistente. Se trata de una innovación tecnológica que busca fabricar vivienda de interés social con formas rápidas, económicas y con el menor impacto posible en contra del medio ambiente. Esta iniciativa ha despertado un particular interés debido al déficit de vivienda que existe en Argentina, país con alrededor de cuatro millones de núcleos familiares, de los que aproximadamente una tercera parte carece de hogar. En un principio se ha contemplado el uso de esta herramienta para la vivienda de interés social, pero también se está proyectando para obras como oficinas técnicas, baños y otro tipo de instalaciones que requieran una construcción rápida para que tengas el dato. Y cada vez más en este siglo XXI van a ir proponiéndose formas con otro tipo de materiales que van a ser mucho más económicos, mucho más resistentes, acústicos, térmicos y toda una serie de características que serán casas mucho más eficientes que las que hemos tenido construyendo hasta ahora en el mundo moderno, para que tengas el dato.